Hola queridos amigos de YouTube, bienvenidos a otro video tutorial. Hoy les voy a estar explicando cómo ustedes pueden ganar dinero con criptomonedas. Primero que nada, déjenme explicarles qué es una criptomoneda. Aquí en la página CoinMarketCap pueden ver todos los distintos tipos de criptomonedas que existen. Están absolutamente todas. Cuál es su precio, cómo han estado fluctuando, si han estado subiendo, bajando. Cuánto hay de monedas en circulación. Acá hay 18, casi 19 millones de Bitcoin. Es muy completa la página. Y es lo que nosotros precisamos para poder ganar dinero. Acá vemos la Bitcoin, Ethereum, las dos monedas principales más conocidas, más famosas y más importantes. Porque son los dos pilares del mundo de las criptomonedas. En particular la Bitcoin. Todos los precios fluctúan y se hacen en referencia a cómo la Bitcoin ha estado evolucionando. Ahora, como pueden ver, muchos de los precios están en rojo. Han estado bajando. Las gráficas han ido en bajada. Y eso es porque hubo un momento en el que hace un par de semanas ocurrió una venta grande de millones de dólares de Bitcoin. Lo que provocó que el precio bajara drásticamente. Estaba en los 60.000 y bajó a los 40.000. Y cuando cambios así tan bruscos ocurren con Bitcoin, eso afecta a todo el resto de las criptomonedas. Si Bitcoin sube muy de golpe, todo eso arrastra consigo a todo el resto de las criptomonedas. Y si baja muy de golpe, es lo mismo. Aquí veamos el historial de cómo ha estado en los últimos 7 días, un mes. Venía en bonanza, bastante bien, subiendo, subiendo en los 50.000, 52.000. Pero hubo un periodo de ventas, varios periodos de ventas importantes seguidos, lo que provocó que bajara. No, no es mucho. Bajó desde 50.000 hasta 41.000, 42.000. Bajó 10.000 dólares el precio. Es bastante, pero no es algo disparatado que nos ponga en peligro de que la Bitcoin se va a acabar, es el fin. No, no, no. Nada de eso. Yo personalmente, y por todo lo que indica, la Bitcoin y las criptomonedas en general están aquí para quedarse. Ya que las criptomonedas son el futuro de la economía para la gente. ¿Qué quiero decir con eso? Que las monedas estas, las criptomonedas, le dan a las personas una libertad nunca antes posible. Ellos pueden tener sus propios ahorros en sus billeteras virtuales, bóvedas virtuales, guardados, y nadie puede tocarlos. Nadie puede accederlos sin que no sepan las contraseñas o el acceso correcto. Nadie puede tocarlos, no hay impuestos, no hay nada. Por ahora. Se puede utilizar para enviar dinero a otras personas, sin gastos excesivos como otras páginas web. Y es por eso que son tan buscadas. Ahora, lo que más les interesa es cómo ustedes pueden ganar dinero con las criptomonedas. Déjenme mostrarlos. Aquí estamos en Binance. El mercado, el exchange de criptomonedas más grande e importante del mundo. Aquí ustedes pueden comprar, vender, stackear, guardar e invertir en criptomonedas. Les voy a explicar cómo ustedes pueden ganar dinero haciendo cada una de esas cosas y qué son. Primero, la manera más común de ganar dinero con criptomonedas es invirtiendo. Ustedes pueden comprar Bitcoin. Aquí, como lo pueden ver, esta es la página de las gráficas de velas que ven cómo ha subido, bajado, subido, bajado las criptomonedas y el precio va fluctuando. La principal manera que yo recomiendo es siempre solo compren Bitcoin o una criptomoneda importante como Ethereum, Solana y guarden la moneda. Porque lo más probable, es casi garantizado, es que ustedes reciban una gran ganancia a largo plazo. Es una inversión a largo plazo. No es algo que se van a volver ricos en uno, dos, tres meses, semanas. Si ustedes van invirtiendo de a poco en Bitcoin, ustedes van a recibir ganancias de 10%, 50%, tal vez 100% en un año. Porque la Bitcoin va creciendo a pasos agilantados y no solo a Bitcoin, muchas otras monedas. Que sí, tienen bajadas, como pueden ver aquí. Pero eso en general siempre termina tendiendo a la subida. O sea, a largo plazo ustedes van a estar ganando dinero. Es lo que les recomiendo. Es la manera principal para ganar. La otra manera que ustedes pueden hacer es ir comprando y vendiendo monedas. Ustedes tratan de comprar la moneda cuando está en un precio bajo, como ven aquí. Y esperan, ven controlando el mercado. Aquí en una hora vemos las fluctuaciones, como fue. Aquí, hubieran comprado acá, bien bajo. Y esperan a que el precio haya subido a un margen que ustedes consideran que pueden ganar. Que le pueden sacar un 10%, 5% en su inversión. Y venden por aquí o por aquí. O incluso por aquí, no importa mucho. Lo que importa es tratar de comprar barato y vender caro. Como todo en la vida. Ese principio también se aplica a las criptomonedas. Otra de las maneras que tenemos para invertir es con las bóvedas. El stacking, el ahorro. ¿Qué es eso? Eso quiere decir que nosotros tomamos nuestras criptomonedas y vamos a un exchange como Binance. Y bloqueamos esas criptomonedas. Las ponemos en una bóveda. ¿Qué es lo que quiere decir? Que no tendremos acceso a esas criptomonedas, a nuestras criptomonedas, por un determinado plazo de tiempo. ¿Por qué hacen eso los exchanges? Porque es como los bancos. Quieren tener algo en la bóveda. Quieren tener algo de capital para poder hacer negocios. Nosotros les brindamos ese capital y ellos a su vez nos pagan por todo el tiempo que nosotros lo tengamos guardado. Por ejemplo, dijimos, acá tenemos varias criptomonedas. Cleo, Cake, Sand. Esto es lo que nos dan anualmente. O sea, si nosotros guardamos esta criptomoneda EARN, nos dan un 100% sobre lo que nosotros guardamos. O sea, si nosotros guardamos 100.000 dólares en un año, ellos nos dan 100.000 dólares. Y aquí puedes elegir la cantidad de días que para guardar tu inversión. Es extremadamente eficaz. Cake es uno de los mejores. Entonces, 50% por inversión, 90 dólares, por 90 días nos dan un 50%. Es una de las mejores maneras para hacerlo. Aquí están los distintos métodos. Tipo bloqueado, cantidad insuficiente para suscripción, 90 días. El proceso es bastante fácil, bastante simple. Y estoy seguro que cualquiera de ustedes lo pueden hacer. Con eso ustedes ya saben cómo pueden ganar dinero con cripto. Primero que nada, comprando, guardando y esperando a que el precio suba a largo plazo. Segundo, comprando y vendiendo en momentos rápidos, en día a día, day trading se llama. O tercero, con stacking, en el que ustedes le dan dinero, le dan sus criptomonedas a la bóveda de Binance o de cualquier otro exchange. Y esperan a que el exchange mismo les pague por el tiempo que ustedes no pueden utilizar las criptomonedas. Es así de fácil. Espero que este video les haya servido. Y si les sirvió, por favor, denle like, suscríbanse al canal y, por favor, marquen en la campanita. Así ustedes serán notificados de todos los próximos video tutoriales que iremos subiendo. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!